Depredadores Unos asesinos letales y a veces temedarios Capaces de matar de mil maneras distintas Con disfraces sorprendentes Mortíferos venenos Trampas elaboradas E insólitos señuelos Algunos siembran la destrucción trabajando en equipo Y otros atacan con vertiginosa velocidad Utilizando un sinfín de estrategias para seguir viviendo un día más Ríos incidios para matar En las selvas de Sudamérica hay muchos cazadores letales Pero hay uno que los supera a todos El jaguar Un depredador con garras y dientes impresionantes Y un peso medio de 90 kilos Que es capaz de moverse con extraordinario sigilo Entre las sombras de la selva Utilizando su perfecto disfraz Este joven macho se acerca muy despacio A una capibara algo distraída Pero una paloma asustada Ahuyenta a su presa El hambre es acuciente Así que gira desesperado Sus sensibles orejas Para captar hasta el sonido más tenue Enfrentarse a un caimán en el agua Es muy peligroso Pero es una presa muy apetecible Que podrá capturar Con un fulminante ataque Que sorpresa La devastadora mordida del jaguar Le permite atravesar con sus dientes El grueso cráneo de un caimán Pero este joven macho Ha apuntado mal Lo que puede implicar Quedarse con el estómago vacío Y recibir un grave mordisco Del furioso reptil Así que muerde su garganta Para asfixiarlo Y por fin Se alza con la victoria Una presa tan grande Le durará varias semanas El jaguar es un maestro De la emboscada Lo que le permite ahorrar La energía que implica una persecución Su piel le ayuda a ocultarse Pero otros cazadores Han conseguido ir más allá En el arte del camuflaje Esta cucaracha avanza confiada Hacia una trampa mortal La mantis hoja muerta Ha tardado 135 millones de años En perfeccionar su disfraz Esta extraordinaria réplica Del follaje en descomposición Recrea incluso El tejido vascular La mantis se balancea Como una hoja mecida por la brisa Para aumentar la eficacia De su disfraz Y cuando su presa descubre el engaño Ya es demasiado tarde Su vertiginoso ataque Dura cinco centésimas de segundo Y su precisión es letal Las espinas de sus patas Atraviesan a la víctima Y sus mandíbulas Comienzan a trocear su cena Otros cazadores No lo tienen tan fácil Y deben crear el entorno adecuado Para sorprender a sus presas Este desventurado saltamontes Acaba de penetrar En el territorio De una temible cazadora Al acecho Bajo este manto De hojas secas Una araña de trampilla Se oculta en su guarida Un túnel de 25 centímetros Diez veces La longitud de su cuerpo Con una trampilla Fabricada con tierra Seda Y hojas muertas La trampa está lista La araña La araña ha tendido en el exterior Una compleja red de hilos Capaz de activarse Con una presión equivalente Al peso de un grano de azúcar Esta cochinilla Ha pasado sin rozar los hilos Pero esta oruga No tiene tanta suerte Su cuerpo ha tocado un hilo Y en cuestión de segundos Ya está siendo digerida Por la voraz araña Cuya trampa vuelve a estar lista Para la siguiente presa Muchos depredadores Practican el ataque por sorpresa Pero muy pocos pueden compararse Con la sigilosa lechuza común Una maestra del vuelo silencioso La lechuza común Es capaz de volar Sin hacer ruido Gracias al prodigioso diseño De sus alas Los bordes de sus plumas de vuelo Poseen unas franjas Que minimizan el ruido Y unos plumones muy suaves Que reducen las turbulencias El extraordinario diseño De su plumaje Ha inspirado el desarrollo De nuevos aviones Menos ruidosos Esta rapaz También puede escuchar Sonidos casi imperceptibles Gracias a su extraordinaria Capacidad auditiva La peculiar forma de su rostro Canaliza las ondas sónicas Hacia los conductos auditivos Situados a ambos lados de la cabeza Y a diferente altura Lo que permite que éstas Lleguen a uno de sus oídos Una fracción de segundo antes Y le ayuda a determinar El lugar exacto En el que se encuentra su presa Su objetivo ha sido fijado Con una precisión milimétrica Es un buen aperitivo Pero como necesita consumir cada noche Un peso equivalente a un tercio De su masa corporal Es hora de buscar La siguiente presa Ser un genio del sigilo Del camuflaje Y del disfraz Puede suponer un gran ahorro De energía En un ambiente hostil Y existe una cazadora Que ha mejorado el mimetismo Añadiendo un sutil engaño La tortuga caimán Este reptil apareció en Norteamérica Hace 90 millones de años Y consiguió sobrevivir A la extinción masiva Que hizo desaparecer a los dinosaurios Y al 80% de la vida en la Tierra La tortuga caimán No acecha a sus presas Sino que se mantiene inmóvil Con la boca abierta Esperando a que vengan a su encuentro Pero además de aprovechar Su extraordinario camuflaje Este reptil utiliza un insólito truco Agita su lengua de dos puntas Para que parezca un delicioso gusano Un cangrejo de río Se acerca a curiosear Las demoledoras fauces De la tortuga caimán Trituran su caparazón Esta refinada técnica Que añade al camuflaje Un atractivo señuelo Que forma parte del cuerpo del cazador Se denomina mimetismo agresivo Y existen muchos impostores Que lo utilizan Como la hermosa mantis orquídea Parecer una parte de tan delicada flor Le permite atraer y capturar A sus desprevenidas presas Aunque todo indica Que la utilización de este señuelo Tan sofisticado Es una conducta innata Insertada en sus genes El océano pacífico Es el hogar de otro genio Del mimetismo agresivo El extraño e insólito Pez sapo berrugoso Carece de vejiga natatoria Lo que le impide Controlar la flotabilidad Y le obliga a desplazarse Por el fondo Pero su relativa inmovilidad No le ha impedido Convertirse en un cazador letal Sus aletas pectorales Con forma de manos Le ayudan a moverse Por el lecho marino Y su primera espina dorsal Funciona como una caña de pescar Una caña con un cazador Y un cebo en su extremo Que parece una sabrosa criatura marina Sujetándose con sus aletas Para no moverse El pez sapo berrugoso Agita el señuelo Y un camarón se acerca Para comprobar Si es tan delicioso como parece Pero cuando por fin comprende Que no es comestible Ya es demasiado tarde La trampa se ha cerrado El fulminante ataque del pez sapo Dura seis milésimas de segundo Y su boca es capaz de agrandarse Para engullir presas De enorme tamaño Pero su insólito truco Implica ciertos riesgos Su apetitoso señuelo A veces es devorado Por otro depredador Y como tarda seis meses En regenerarlo Durante ese tiempo Debe cazar Valiéndose solo De su camuflaje natural A fin de comprender Cómo la evolución Proporcionó a estos animales Señuelos tan elaborados Los científicos Están estudiando A un mortífero reptil La víbora bufadora La serpiente más peligrosa De África Un ofidio Que causa más muertes humanas Que ninguna otra especie Y que ha aportado Información muy valiosa Sobre el origen Y la evolución De la caza con señuelo La víbora bufadora Es una depredadora De emboscada Que aguarda inmóvil En su escondite La oportunidad propicia Agitando su lengua bífida Capta el olor Que despiden Sus potenciales presas Como este desprevenido ratón Su ataque ha durado Un cuarto de segundo Lo que convierte A esta víbora En una de las serpientes Más veloces Del mundo Pero su faceta Más interesante Es que no siempre Caza usando El mismo método A veces agita La lengua Durante 30 segundos Mucho más Mucho más De lo que necesita Para captar Los olores Y ese rasgo Insólito Ayudó a los científicos A descubrir Algo extraordinario La víbora Bufadora Mueve la lengua Con más frecuencia Cuando detecta La presencia De anfibios Su lengua Se agita Como si fuera Un gusano Una curiosa rana Ha caído En su trampa mortal Nunca se había filmado A una serpiente terrestre Usando su lengua Para atraer A una presa La víbora Bufadora Solo utiliza Este señuelo Para tentar A anfibios Si busca Presas Que no comen Gusanos Recurre A la tradicional Emboscada Lo que pone De manifiesto Que esta serpiente Es más inteligente De lo que se pensaba Muchos depredadores Que utilizan El camuflaje Deben acercarse A sus presas Tanto como puedan Pero otros Han desarrollado Sofisticadas herramientas Que les permiten Atacar a distancia Los camaleones Los camaleones Son capaces De cambiar De color Para fundirse Con el paisaje Pero el camaleón De Yemen Va un paso más allá Y añade a su disfraz Un movimiento oscilante Que le hace parecer Una hoja mecida Por la brisa Esta apetitosa Esta apetitosa polilla Se alejará volando Si se acerca más Así que Recurre a su arma infalible La lengua de un camaleón Puede alcanzar Los 100 kilómetros Por hora En una centésima De segundo Más rápido Que un cohete Espacial Su aparato lingual Compuesto de músculo Y colágeno Actúa como un resorte De gran potencia Desplegando una lengua Más larga Que su propio cuerpo Y su espesa saliva 400 veces Más pegajosa Que la nuestra Impide escapar A la desventurada presa Pero el camaleón No es el único genio De la caza a distancia Esta araña Ha perfeccionado Un arma letal Ha tejido Una pegajosa red Al amparo De la oscuridad Pero lo que ha creado La araña cara De ogro Es algo muy especial Una telaraña portátil Utilizando sus cuatro patas Delanteras Sujeta la red Por las esquinas Con extrema delicadeza Y luego espera Suspendida En su trapecio De seda Esta araña Posee seis ojos Diminutos Y dos enormes Situados en la parte frontal Que le proporcionan Una extraordinaria Visión nocturna Superior A la de los búhos Para que sus ataques Sean sean más precisos Deposita grumos De heces blancas En el suelo Para que actúen Como marcadores Que serán lo último Que vea cualquier insecto Que aparezca por aquí La araña estira la red Hasta que cuadruplica su tamaño Y después Ataca Inmovilizar a su víctima Le permite inocular su veneno Con toda tranquilidad Y también economizar recursos Ya que construir Su sofisticada red portátil Implica un menor esfuerzo Que tejer una gran telaraña Estática Algunas criaturas Utilizan elementos De su propio entorno Para capturar a sus presas Como un pez Que vive en los manglares Y ríos Del norte de Australia El pez arquero Aprovecha la sombra Que proyecta El denso follaje Para acechar A sus víctimas favoritas Los insectos Parecen estar fuera De su alcance Pero sus presas Ignoran que su enemigo Es un tirador Consumado Un buen aperitivo El pez arquero Lanza potentes chorros De agua Capaces de derribar Objetivos Situados a dos metros De altura Algo que es Toda una proeza Para un pez Que no suele superar Los quince centímetros El pez arquero Puede lanzar chorros De diferente potencia Y velocidad Cambiando la forma De la boca Y presionando la lengua Contra el paladar Imprime un mayor impulso A la sección final Del chorro Lo que crea Varios flujos De agua Que golpean A su víctima Con la máxima fuerza Su alto índice De aciertos Resulta sorprendente Y aún más Sabiendo que La distorsión Del agua Y el viento Y la gravedad Podrían hacerle Errar la puntería El pez arquero También tiene en cuenta El peso del objetivo Lo que revela Que es sin duda Uno de los peces Más inteligentes Del planeta Poder cazar A distancia Es más seguro Y exige menos esfuerzo Pero muy pocos Depredadores Disfrutan de ese privilegio Esta serpiente Es una víbora Del Gabón Puede alcanzar Los dos metros Y los once kilos De peso Y sus marcas geométricas Semejantes a hojas caídas Constituyen Un camuflaje Perfecto Cuando descubre El rastro De una presa Y localiza Uno de sus lugares De paso Permanece inmóvil Junto a él A veces Durante semanas Miles de sensores De vibración Le permiten distinguir Si lo que se acerca Es un peligro O la presa Que está esperando Que es lo que se acerca Si es lo que se acerca L tooko Un poquito Esa quiere Medio Con sus colmillos de 5 centímetros, los más largos del mundo de las serpientes, inocula su veneno mortal. Y después libera a su víctima. La rata intenta huir. Sin saber que su vida se acaba. El veneno citotóxico de la víbora no tarda en hacer efecto, alterando sus células, destruyendo sus tejidos y provocando en su cuerpo un fallo multiorgánico. La serpiente ha evitado los mordiscos de una rata desesperada y ahora sigue el rastro de su propio veneno. Y cuando su presa queda inconsciente, disfruta del festín. Un ligamento elástico le permite separar la mandíbula inferior y engullir animales más anchos que su propia cabeza. Una laboriosa tarea que sus colmillos facilitan mucho. El veneno no solo inmoviliza a la víctima. También posee poderosas enzimas que descomponen el cuerpo de la rata y ayudan a la víbora a predigerirlo. Los venenos animales surgieron de modificaciones moleculares de sustancias biológicas comunes, como enzimas, hormonas y proteínas. Y poco a poco se convirtieron en una forma muy eficaz de defenderse y de conseguir comida. A veces también ayudan a digerir los alimentos, como en el caso de esta extraña criatura, que parece un alienígena de una película de ciencia ficción. Pero la Jinche asesina es muy real. Vive en el oeste de África, y sus marcas rojas y su coraza espinosa actúan como mecanismo de defensa para disuadir a las aves consumidoras de insectos. Esta asesina implacable mide 4 centímetros. Y puede tumbar a presas que doblan su tamaño. Así que hoy, desprecia el aperitivo. Y empieza por el plato principal. La Jinche asesina desenvaina su arma. Una afilada proboscide con forma de cuchillo curvo. Y apuñala sin piedad a su presa, inyectando un cóctel letal. Compuesto por un veneno paralizante. Y una enzima que licúa a la cucaracha, desde dentro, hacia fuera. El resultado es un batido perfecto. Este macabro método se llama digestión externa. Y permite a la Jinche ingerir hasta un 99% del peso de su víctima, cuando estaba viva. Aunque 9 de cada 10 depredadores cazan en solitario, algunas especies descubrieron las ventajas de trabajar en equipo. Como poder capturar presas más grandes y numerosas, arriesgándose y esforzándose menos. Los leones descansan hasta 20 horas al día para rendir al máximo cuando cazan. El núcleo de la manada lo conforma una hermandad de hembras emparentadas. Que es responsable del 90% de las capturas. Colaborar de un modo más estrecho que ningún otro félido, les permite abatir presas mucho más grandes. Los leones, jirafas, cebras, búfalos e incluso pequeños elefantes pueden convertirse en objetivos de esta máquina de matar colectiva. Los leones cazan al caer la tarde, cuando el calor disminuye. Esta hembra ha descubierto una cebra aislada. Pero es un poderoso macho de 400 kilos. Por lo que intentar abatirlo sola es un sueño imposible. Su organismo no está preparado para una persecución prolongada. Así que, tras pensarlo un poco, se da por vencida. Cuando cazan en solitario, fracasan cuatro de cada cinco veces. Pero la historia cambia cuando lo hacen en equipo. Las leonas más veloces inician la persecución. Y empujan a la presa elegida hacia la hembra más fuerte, que esperaba escondida entre la hierba. La leona intenta seccionar la espina dorsal. Y con la ayuda de su hermana, consigue doblegar a la cebra. Cazar en equipo duplica su tasa de éxito. Pero su eficacia no puede compararse con la de los insectos sociales, que han convertido el trabajo conjunto en todo un arte. Tras perfeccionarlo durante más de 100 millones de años. Esta hormiga Matabele está buscando termitas en la sabana africana. Su misión consiste en localizar un nido. Así que, cuando por fin lo encuentra, regresa a su hormiguero, dejando tras de sí un rastro de feromonas. Unos marcadores químicos que señalarán la ruta a sus voraces compañeras. Las pacíficas termitas recolectan hongos para mantener a la colonia. Ignorando que la destrucción camina hacia ellas. Cuando sus enemigas llegan al termitero, la exploradora libera una nueva señal química, que desencadena el ataque. Las Matabele utilizan sus mandíbulas y su terrible aguijón. Cuyo veneno neurotóxico neutraliza a sus víctimas. Es un ataque sorpresa muy provechoso, que no saldrá gratis. Ya que las termitas se defienden con sus fuertes mandíbulas. Muchas Matabele vuelven heridas o mutiladas. Por lo que liberan una feromona pidiendo ayuda. Que atrae a las hormigas nodriza. Unas diligentes enfermeras que lamen las heridas con su saliva antimicrobiana y consiguen salvar a nueve de cada diez compañeras. Es la única especie de invertebrados que muestra este tipo de comportamiento. El ataque ha durado tan solo unos minutos. Y las Matabele regresan al nido con su valioso botín, que servirá para alimentar a toda la colonia. Los leones y las hienas conocen muy bien las ventajas de la caza en equipo. Pero existe una simpática ave que en ocasiones también disfruta de los beneficios del esfuerzo común. En los humedales de Australia, las lluvias estivales han hecho crecer los ríos, brindando una época de bonanza a este depredador consumado. Los pelícanos australianos necesitan comer a diario casi la mitad de su peso corporal en peces. Así que la naturaleza les dotó del equipamiento perfecto. Su pico de hasta 46 centímetros, el más largo del mundo de las aves, les ayuda a localizar a sus presas. Y el gancho situado en la punta evita que éstas escapen. Son avesados pescadores. Pero como la pesca en solitario es una tarea ardua, los pelícanos han aprendido a unir sus fuerzas. Haciendo gala de una perfecta coordinación. Forman un círculo y acorralan a los peces en aguas poco profundas. Y cuando éstos se apiñan sin saber a dónde ir, comienza el festín. La bolsa del pico puede almacenar hasta 13 litros de agua repleta de peces. Trabajar unidos les ha permitido disfrutar de un suculento banquete. Al que seguirá un tranquilo reposo. Algunos depredadores cazan utilizando el sigilo, ingeniosos señuelos o trampas elaboradas. La variedad de estrategias que emplean para capturar a sus presas es casi infinita. Pero para algunas especies, el éxito depende de la velocidad. El tiburón maco, o marrajo común, es el escualo más veloz del océano. Gracias a su forma hidrodinámica, a la textura de su piel y a su prodigiosa y musculosa anatomía. Es un auténtico torpedo con dientes. Pero nadar a más de 70 kilómetros por hora exige un gran gasto de energía. Lo que le obliga a mantener una dieta hipercalórica que para un velocista olímpico equivaldría a comer 28 hamburguesas diarias. Hoy ha divisado un banco de atunes jóvenes. Son peces muy rápidos. Y el maco solo puede mantener su velocidad máxima durante unos cuantos segundos. Así que para no asustarlos, nada hacia aguas profundas. Donde su oscuro lomo es casi invisible desde arriba. Y cuando ve que los atunes se han olvidado de él... ...se lanza a toda velocidad. El atún tiene muchas proteínas, pero muy poca grasa. Por lo que para completar su ingesta calórica, deberá seguir cazando. El maco es uno de los cazadores más veloces del mar. Y el guepardo lo es en la Tierra. Puede superar los 100 kilómetros por hora. Y aunque no es tan fuerte como el león o el leopardo, su índice de capturas es muy superior. Su éxito se cimenta en la velocidad y en otras cualidades sobresalientes. Como saber cuándo hay que descansar para recuperar fuerzas... ...y cuál es el mejor momento para iniciar la caza. Esta hembra comienza a inspeccionar el terreno muy bien acompañada. Tiene tres crías que ya han cumplido un año. Por lo que se ve obligada a cazar a diario. Una gacela de Thompson sería un gran festín. Pero si alguna ve acercarse a los guepardos, todas escaparán corriendo. Así que la hembra se aproxima todo lo posible antes de lanzar el ataque. Un guepardo alcanza su máxima velocidad en menos de tres segundos. En una pista recta no tardaría mucho en alcanzar a su presa. Pero la gacela se mueve en zigzag. Algo que no disuade a un animal diseñado para realizar quiebros vertiginosos. Sus garras no retráctiles le proporcionan una tracción máxima. Y su cola actúa como un timón durante los giros más bruscos. Pero lo más extraordinario es su prodigiosa potencia de frenado. Es capaz de reducir su velocidad y casi detenerse en tan solo una zancada. Lo que le permite cambiar de dirección en un instante. Y perseguir a su presa como un misil termoguiado. Casi un 60% de las persecuciones alcanzan el éxito. El guepardo es el depredador más veloz en tierra firme. Pero el indiscutible campeón de la velocidad es un elegante animal que surca los cielos. El halcón peregrino. Sus presas habituales son otras aves que captura en pleno vuelo. Lanzándose en picado a velocidades de hasta 390 kilómetros por hora. Más rápido que el tren bala. Esta rapaz también posee una increíble agudeza visual. Que le permite localizar a sus presas a 1.500 metros de distancia. Suele realizar dos capturas diarias. Y ya ha localizado una posible presa. Atrapar en el aire a una paloma cuya velocidad puede superar los 80 kilómetros por hora es un inmenso desafío. El halcón se eleva a gran altura. Y después se lanza en picado. Antes se pensaba que sus vertiginosos ataques aprovechaban al máximo el factor sorpresa. Pero que carecían de precisión. Pero los estudios científicos han demostrado todo lo contrario. Su increíble velocidad de descenso crea un túnel aerodinámico. Que le permite trazar trayectorias perfectas. Y lo convierte en un proyectil guiado ultra preciso. Cuyo impacto puede causar una muerte instantánea. La anatomía de esta rapaz y su prodigiosa agilidad en vuelo son estudiadas por los ingenieros aeronáuticos. Que siguen fascinados por la silenciosa lechuza y por este vertiginoso cazador acrobático. A lo largo de millones de años, los depredadores han ideado estrategias para engañar, sorprender y doblegar sus presas. Su instinto los enseñó a matar de mil maneras distintas. Con venenos letales. Trabajando en equipo. Y evolucionando hasta niveles inimaginables para triunfar en un mundo hostil. El hambre aguzó su ingenio. Y convirtió a estos alumnos aventajados en consumados maestros. El hambre aguzó su ingenio.